Periodistas buenos y malos por José García Sánchez. En este país, donde el gobierno se ha empeñado en separar a los periodistas buenos de los malos, surge una gran interrogante respecto a la presencia de Lolita Yala en el helicóptero del gobernador de Chihuahua, César Duarte. Se sabe que el gobernador es muy generoso con los amigos, más aún con aquellos que pueden darle brillo a su imagen. También es amigo de los poderosos, porque lo mismo hospedaba a Felipe Calderón que Enrique Peña Nieto en su rancho. Pero en época de satanización de periodistas, bueno es trazar una línea entre unos y otros. Así, algunos pueden catalogarse desde diferentes perspectivas, una de ellas es la de sus relaciones. En ese contexto, el caso del excolaborador de Televisa y del PRI en su momento, Juan Santos de Orizaba, lo quieren hacer un esquema y modelo de muchos periodistas, incluyendo a Rubén Espinosa, asesinado en la colonia Narvarte luego de que fuera amenazado por altos funcionarios de el gobierno del estado de Veracruz. Es decir, si Juan Santos tenía amistad con el jefe de la plaza de los Zetas, entonces es muy probable que Rubén también tuviera ese tipo de relaciones. Esta es la lógica que quieren imponer desde los medios. A propósito de los medios electrónicos, el gobernador debería explicar si el trayecto que realizaba con Lolita Yala de Televisa tenía que ver con su trabajo de informadora o simplemente se trató de una invitación, muchas de las que hace a importantes comunicadores. Es decir, pudo haber sido una cortesía a una periodista que desde luego nunca ha criticado desde su empresa televisora la actividad del señor gobernador, a pesar de todo. Porque si era una gira de trabajo, debemos saber qué tipo de trabajo estaban realizando. De ser así, estamos seguros que la trabajadora de Televisa solo estaba registrando en su reportaje lo bueno, que es muy poco, de un estado y más aún de un gobernador cuya gestión nada tiene que ver con lo positivo. De haber sido así, se hubiera ungido como presidente del PRI, como anunciaba todavía unos meses atrás, o bien sería un secretario de gobierno, como afirmaba. Ninguno de los dos puestos prometidos o anunciados logró César Duarte. Sin embargo, Lolita Yala no es reportera. Si lo fuera en algún momento, ha dejado de serlo. Ahora es conductora de un noticiario con poco rating y un mal horario. Lee noticias y lo único notable que ha hecho fue llorar la muerte de Sabludowsky al aire. Se afirma que se trataba de una gira de trabajo del gobernador. Lo acompañaba su esposa y lo que resulta curioso es la presencia de esta locutora de Televisa, quien seguramente fue a mejorarle la imagen a César Duarte, quien a últimas fechas la tiene muy deteriorada. Los periodistas buenos son los que vuelan alrededor de los funcionarios públicos como moscas, los que pintan un país de fantasía. Los periodistas malos simplemente deben ser condenados al olvido y sus crímenes deben tener garantizada la impunidad. Es tiempo de separar a los periodistas malos de los buenos. Así de simple y de esquemático son los límites de la clasificación que el gobierno hace e impone. Los periodistas reales, los que cuestionan, los que no trabajan en Televisa, los que no mienten pueden ser víctimas del autoritarismo de un gobernador o adictos o narcomenudistas o simplemente desempleados en busca de cualquier chamba, menos periodistas. No alcanzan esa categoría reservada solo a los incondicionales del poder. La función mediática que hace el gobierno, las autoridades encargadas de procurar justicia de la capital y la carencia de investigación policíaca respecto a los sucesos de la colonia Narvarte y la ciudad de Orizaba, Veracruz, muestran dos muertes por causas y motivaciones muy diferentes entre la de Rubén Espinosa Becerril, fotógrafo, y Juan Santos, un joven más sin oportunidades en el país. La presencia de Lolita Yala en el helicóptero de uno de los gobernadores más cuestionados por sus actos de corrupción y autoritarismo debe ser aclarada públicamente. No todos los periodistas son iguales, pero hay unos más iguales que otros.